Yo vengo desde abajo, lo que tengo lo he ganado No va a contarme nadie si yo sé lo que pasé Me apuntan con el dedo, hablan mal de mi persona Pero eso no me hace porque hago las cosas bien Aquí en mi mente traigo los consejos de mis viejos Mucha gente ya sabe lo que fui y lo que soy Sube la gota gorda pa' llegar hasta la cima Para estar en donde estoy Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que yo esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho yo jamás supe ragarme Trabajándole macizo por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Era un ser a la izquierda pero me puse las pilas Ahora si andamos al cielo Mil de por herencia he crecido entre las vacas La vida allá en el rancho es muy bonita sin igual Saliendo de la escuela por un lado de mi viejo Cambiaba las libretas por las palas pa' chambear En mi mente traía la visión de ser un grande De más me echaba porras y al ruedo me aventé Aunque sufrimos mucho hoy me doy por bien pagado Gracias a Dios lo lo he Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que yo esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho yo jamás supe ragarme Trabajándole macizo por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Era un ser a la izquierda pero me puse las pilas Ahora si andamos al cielo Ahora si andamos al cielo Corazón Suscríbete Ser A